En realidad el mirador es ahí Que locura Que eso es alimino Movimiento del agua Está partido el hielo Una fisura No, no, estoy parado arriba del agua al cupén Boludo, estoy parado arriba del agua al cupén Boludo Estoy parado arriba del agua al cupén Esto no lo hice nunca, eh Acá ya estaría hasta la cintura, eh Boludo, esto es para venir corriendo y tirarse un pechazo hasta allá Estamos parados arriba de la laguna, boludo Que locura Acá está Aunque no hace nada, boludo, no hace ruido, no hace nada Mirá, 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 ah no, pensé que era una langosta No hace nada más que no Vamos, chelito, vamos chelito Mirá donde estamos parados, boludo Esto es para traerse unos patines de hielo o no? Totalmente Los patines de hielo es caitear a fondo por toda la laguna Mirá acá No, 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 no lo puedo ¡Gracias!